Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos aquí a mi canal. No es necesariamente un podcast regular, pero me emociona porque estoy con un host que es fuera de Eat My Shorts, que lo pueden ver todos los cada 15 días. Pues nunca lo he tenido en uno de estos episodios donde comento noticias y cosas así, entonces pues le doy la bienvenida a Mr. Joseph Walls, José Paredes. Chido, chido, gracias. Estoy emocionado por lo que vamos a hablar. Bueno, emocionado ahorita, quién sabe, en unos años, años. Años, años. Así se pasó en el 2016, güey, entonces ya. Sí, la razón por la que quería que estuviera a pared, digo, fue coincidencia porque pues tenemos una sesión que grabar de Eat My Shorts, pero pues el fin de semana se estrenaron un millón de trailers de DC y pues usualmente siempre estamos peleando sobre DC Comics. Ustedes saben que yo soy más fan de DC que de Marvel. Sí me gusta Marvel, siempre lo he dicho, pero siempre tengo amor ciego por todo lo de DC, entonces y pues Paredes también le gusta Batman y le gustan otros. ¿Tú no eres tan hardcore o cuál prefieres de los dos tú también? Ah, me gusta más, es que mira, me gusta más Batman, güey, y este, ah, por ejemplo, la de Nolan me hacen bien chidas, güey, y Man of Steel, aunque no lo crean gente, aunque muchos van a crucificarse, me hacen también una, una de las mejores movies de superhéroes, güey. Entonces, y pues Marvel, Marvel sí se me hace curada, de hecho, valoro mucho la estructura de lo que han hecho el universo, cómo lo han creado, la consistencia y eso, está chido, güey, este, bien planeado, a diferencia de, del sequel trilogy. Pero, este, pero DC me ha llevado a, a lugares emocionales más, más, este, pues más, que nunca pensé que una película de comic me iba a llevar, ¿no? Entonces, por eso le tengo un poquito más de fe, pero pues, como digo, en el 2016 me decepcionó mucho, güey, entonces, espero no sea lo mismo esta vez. Sí, que eso es como lo, para mí lo que siempre me ha gustado más de DC, digo, ahorita, en el, en el lado cinemático, creo que, y aparte, pues, porque Zack Snyder, de algún modo, y Christopher Nolan, entre los dos, contribuyeron a este nuevo look más oscuro, más gritty, y te acuerdas, incluso en Man of Steel, Nolan todavía aparecía como productor, entonces. Pero, también contra Superman también, güey. Sí, ah, bueno, porque, pues, todo lo de Man of Steel, asumo que va a estar siempre vinculado con Nolan, ¿no? Porque, en aquel momento, no sé, nunca, nunca comentaron esto de unir a, al Christian Bale con el Superman de aquel entonces, porque yo no me acuerdo, pero, pues, tendría sentido, ¿no? De por qué es, es, Nolan todavía aparecía como productor de aquella movie. Había rumores, güey, había rumores, y, curiosamente, aunque va completamente a contra de todo lo que ese universo de Batman creó, güey, se me hizo perro, güey, dije, que sí, que loco, güey, que, que dijeran, fuck this, hay que tomar un giro muy, muy loco, güey, y, pues, a introducir aliens y la chingada, ¿no? Pues, es que, eso es lo malo que, ajá, eso es lo malo que lidias, cuando lidias con superhéroes, pues, de que en algún punto tienes que meter cosas de fantasía, que, pues, Batman, naturalmente, nunca, así tienen, de pronto, personajes mágicos y eso, pero, pues, Batman siempre ha sido más callejero, güey, más street level, y, pues, en los cómics o en las caricaturas siempre ha estado vinculado con Superman, y, pues, no mames, o sea, desde ahí ya tienes que hacer que Batman pelee contra marcianos y monstruos y parademons y todo eso. Sí, mon, exacto, sí, exactamente, ¿no? Entonces, y, pues, Nolan se dio a la tarea de que con este universo, universo, pues, hacerlo muy realista, de hecho, leí, leí una entrevista que querían que saliera el Riddler en este universo, pero ahorita lo vamos a mencionar. Ajá, sí, sí. Pero, Nolan dijo, no, el Riddler sería un personaje que no va de acuerdo con el realismo de esto. Pues, podrían. ¿El Riddler? Ajá, sí. Sí, se me haría que decir, o sea, lo vimos en la serie esta, en la de Gotham, güey, que el güey sí quedaría perfecto, güey. Pero, pero, a lo que voy a decir que, güey, si con alguien como el Riddler, güey, que a mí parecer, güey, sí pudiera adaptarse, güey, en eso de Logan, aún así estaban piquis, güey. Entonces, dije, no, pues, no, nunca lo van a mezclar con Aliens, con ese pedo, ¿no? Pero cuando supe la posibilidad, dije, se me hizo bien loco, dije, pues, chichido, güey, fuck it, pinche Nolan, go nuts, güey. Se me hace más fantasía el Bane o algo así, güey, que esos pinches personajes ya como súper poderosos y la máscara de gas y todo eso se me hace como más de fantasía que él. De hecho, el Bane está un poquito más. Pero bueno, igual podemos usar eso de transición al, pues, digo, vamos a abordar como algunos de los trailers, de lo que vimos, qué nos pareció y qué es lo que esperamos. Pero qué chistoso que menciona eso de Riddler, porque, pues, él aparentemente va a ser el villano de esta nueva versión y es un take igual de realista, pues, ¿no? O sea, o como, bueno, yo doy como mi impresión general de que siento que esta nueva movie, aunque mucha gente la está pintando de que, oh, es realista y que no sé qué, es dark y esto. Pero yo siento que sí se ve la influencia todavía de lo que hizo Nolan. Ahí, o sea, como hasta el tipo de fotografía. O sea, yo siento que es como lo que hizo Nolan en su momento, nomás elevado, un poco más serio y quizá un poco más realista. O sea, pero yo desde que lo vi el trailer dije, o sea, sí me gustó, pero dije, ahí está Nolan, estoy viendo a Nolan la continuación espiritual de lo que Nolan hizo, pues, hace, ¿qué? Ya casi 15 años, ¿no? No sé cuándo fue Batman Begins. Sí, hace 15 años que surgió Batman Begins, güey. Sí, sí, güey, o sea, y... Y... O sea, Nolan hizo, o sea, todo el mundo siempre dice que el Tim Burton fue el que hizo el Batman Dark, güey. Pero si mira las movies ahorita en retrospectiva, no estaba tan dark, o sea, nomás el traje. Sí. Pero pues, como tú mencionaste en varias ocasiones que he platicado contigo, güey, tienes un pecan en un pato gigante. O sea, está en Tupper Camp el pedo, ¿no? Nomás que sí, el Tim Burton metía esas loqueras de darkish, por eso todo el mundo lo catalogó como que, ¡ay, es el Batman Dark! Entonces, no, güey, pues, cuando Nolan vino, güey, o sea, digo, no veo la manera de cómo el Batman de Nolan se viera en algún futuro como algo ligero, güey. No pienso que pasaría, güey, pero pues nunca sabes. Sí, 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 pues cambian los tiempos, y te digo, incluso este, y me está chistoso porque Riddler, pues, te digo, ya aquí vemos que sí se podía haber hecho algo real, pues, nomás es un vato que deja acertijos, pues, ¿no? O sea, realmente tiene como todos los elementos para, por ahí lo han comparado con Seven, ¿no? O que puede, o el silencio de los inocentes, pues, que puedes crear como ese tipo de asesino serial. Incluso se ve hardcore el tráiler, yo no sé si la movie va a ser R-rated, pero pues cuando ves al pinche vato con tape en la cara, muerto y todo, dije, esta madre se ve fuerte, güey. Sí, mon, sí, mon, güey. Sí, esa madre, de hecho yo no me acordaba del Riddler, güey, no me acordaba, sí he escuchado que el Paul, Paul Dano, este, sí me acordaba que el Paul Dano lo habían, este, lo habían, este, contratado para interpretar al Riddler. Paul Dano es un actor, actorazo, de hecho, güey, que, una, su, mi, mi, su mejor actuación que yo me había tocado ver es en, uh, There Will Be Blood. Ah, sí, mon, sí, sí. Y ahí estaba difícil opacar a Daniel, bueno, opacarlo, pero estaba a la altura de Daniel Day-Lewis, sí, mon. Y le llegó, güey, la neta le llegó, güey, pinche morro, se la rifó, güey, sobre todo la parte, entonces, recuerdas que le haces, no un exorcismo, pero hace como un pedo en la iglesia, una viejita que tiene artritis, güey. Get out, ghost! Es cuando veo eso y digo, va a ser el Riddler, güey, ahora que veo el teaser, dije, hell yeah! Sí, sí. Este güey sí le va a poder hacer bien perro, güey. No, y el Colin Farrell con maquillaje de pingüino, güey, yo no lo vi la primera vez, o sea, no sabía que era él, y luego cuando estuve leyendo que es el pengüin, dije, a huevo, güey, sí. Aparte, Colin Farrell también está bien cabrón cuando, cuando lo dejan enloquecer, sí, está chingón, güey. Sí, o sea, Colin Farrell sí, güey, y yo tampoco lo reconocí, no, güey, pero después, este, que voy viendo y dije, wow, ok, ok, sounds good. Pues de hecho, yo no vi la serie Gotham, vi momentos, ¿no? Pero me gustó el pingüino de esa serie, güey. Simón. Así es como, ajá, exactamente, ¿no, güey? Porque, y de hecho, en las caricaturas de Batman lo hacían bien classy, el único pingüino que ahora, pues ya no me gusta, güey, a pesar de que al niño me gustaba mucho el de Danny DeVito, güey. Danny DeVito, Simón. Pero no tiene nada que ver con cómo debe de ser el pingüino, güey, que es un güey muy, como muy fancy, muy elegante. Sí, sí. No vimos nada de eso en el trailer, güey, pero, pero ahora no, güey. Pues es que técnicamente era un gángster, no más que porque era gordo y tenía forma de pingüino, pues era, le apodaban el penguin y se agüitaba, pues, ¿no? O sea, hasta en la serie viejita, la de los 60s, que era un take más chistoso, pero era, ajá, no más un gángster con forma de pingüino, pues, ¿no? Y narizón y todas esas cosas. Creo que sí fue Tim Burton el que lo llevó a un lado más bizarro, pero a lo que tengo entendido, los orígenes de Penguin no era que fuera un monstruo. Que todo lo de Tim Burton se me hace curada para su tiempo y que, pues, tuviera pingüinos con rocket launchers y todo eso. Creo que para su tiempo estaba bizarro, pero, pues, ahorita ya lo vemos con nostalgia, ¿no? Ajá, más que nada con nostalgia, güey, pero, sinceramente, pues, no, 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 hombre, que sube en eso. Pero, pero, yo, está curada, o sea, en su tiempo sí, como dices tú, ¿no, güey? O sea, está chido, güey, estuvo bien. Y que igual, ahorita, digo, quería hablar de lo de Justice League, pero antes de pasar a eso, igual, no sé si viste el panel que te mandé de Flash. Sí. Porque ahorita que estamos hablando de las movies de Tim Burton y eso, te quería preguntar, ¿qué piensas como de esta puerta que ya están abriendo DC? Como de que, ¿saben qué? Todos los universos, del pasado, del futuro, hasta Watchmen, porque por ahí pusieron un clip de la serie de Watchmen y de la movie, y las series, y todo lo que alguna vez hizo DC pudiera estar conectado en un multiverse, que eso todavía hay más lejos de lo que ha hecho Marvel, porque Marvel ha conectado nomás las movies, pero DC lo que ya está planteando es, no, hasta la serie, o sea, todo lo que alguna vez fue DC, puede que esté conectado y Ben Affleck puede salir otra vez, Michael Keaton puede salir, y eso me dice más de chingón, o sea, como fan de esta idea de que todo, porque en los cómics sí hay multiverses, ¿no? Entonces, hay diferentes versiones de cada personaje, y hasta incluso meter la televisión, porque ahí ponen un clip donde el flash de la tele se conoció al flash de las movies, que eso pasó el año pasado, y le fue a la gente cuando ya nos dimos cuenta que este era el nuevo plan que tenían, entonces tú no ves las series, creo, pero en general, ¿tú qué opinas de todo eso? No veo las series, pero sí vi eso, güey, y este, inmediatamente, lo más inmediato que pensé, güey, es de la de Batman contra Superman. Ah, el cameo que hace el flash, así viajando al pasado, ¿no? Sí, sí. ¡Bruhs! ¿Me perdes, güey? Sí, sí, que llega y en ese momento no sabíamos qué significaba, y como que las movies lo abandonaron, porque ya en Justice League, como que, pues bueno, eso ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Pero, pues se cambió por completo la idea que tenía Zack Snyder, y ya no se exploró más eso del viaje en el tiempo, pero sí me acuerdo de ese momento, pues de que el flash, y es uno de los poderes nuevos que le inventaron, pues de que él es el de los pocos que pueden cruzar los, los multiversos con su velocidad. Sí, mon, sí, mon, güey. Pero mezclar los universos, güey, sí se me hace muy chingón, güey. No sé cómo lo van a hacer, güey, y sinceramente espero, güey, que no se les ocurra hacerlo todo en una movie. O sea, meter a todos nomás en una movie. Sí, no, no, no chinguen, o sea, yo te acuerda porque si ves en IMDb, ves The Flash, el nuevo movie que va a dirigir el, 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 Andy Muschietti. Andy Muschietti. Ajá. Simón, güey, Machietti. Pues bueno, Machietti, sí, 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 sí. Donnie Trejo. Exacto, güey. Entonces, cuando vi que ese güey lo iba a dirigir, digo, cuando ves en IMDb, güey, se ve que... Michael Keaton, ¿no? Ah, de Michael Keaton, se ve el Ben Affleck, se ve en los dos. Simón. Dije yo, ok, está bien, güey, está bien. Y pues que hagan varios cameos, no hay pedo, güey. Pero ahora sí de realmente involucrar a los universos, que sean parte de la trama, que sean... Oje, güey. O sea, este, si vas a meter a todos estos, pues no, se me ocurren, son cameos. Si son tantos, porque son tantos universos, güey. Lo dices tú, Watchmen, güey. Sí. La serie no la he visto, nomás vi una escena donde mataron al Doctor Manhattan y dije, ¡BULLSHIT! Spoilers, para los que no la han visto. Ya, bueno, güey. ¡BULLSHIT! Pero bueno, este... Sí, entonces, este... Pues, me emocionó mucho la idea, y pues más como lo muestran ahí, ¿no, güey? Tal, tal, está el actor hablando y diciendo, pues, que los comics siempre se metían, y te muestran clips de Constantine incluso. Así es lo que... Que pelearan perros, ¿no? Que pelearan con vampiros, güey. Es que mira, lo que está curado es Constantine. O sea, Keanu Reeves sigue siendo un actor chingón, güey. Y sí, ponle que la Constantine no funcionó en su momento, pero, pues, no les cuesta nada decir, y tú sí existes en un universo de DC, ¿no? Incluso yo pienso en el Ryan Reynolds. Ahorita es súper famoso, güey. Puedes agarrarlo... Si haces una movie de linternas verdes, lo puedes meter en un cameo, como que es el linterna verde de un universo, y la gente lo tomaría como... O sea, no ocupas el principal, pero si metes un cameo de él, nadie se agüitaría, pienso yo. Al contrario, güey. Sí, mon, güey. Sí estaría curada, güey. Pero creo que se bronquió con ellos, ¿no, güey? En Twitter, güey. Ah, bueno, es que también en la de Deadpool se burla, y es que... ¿Dónde sí viste la 2 o la 1? Sí se la vi, güey. Que hay un montaje donde se mata a sí mismo cuando está leyendo el guión de Green Lantern, y dices, pues... No sé cómo lo habrá tomado Warner, ¿no? Pero sí. Sí, mami. Sí, me dio mucha risa esa parte, güey. Pero sí, a mí, digo, eso es lo que me emociona, pues que se puedan conectar como todas las movies alguna vez sabidas y por haber. Y Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, estaría curada que la trajeran también como Catwoman. O a lo mejor se casaron y... Pues ya en el futuro, a lo mejor, pues... Batman y Selina Kyle, ¿no? Sí, mami. Pero bueno, ahora hablemos de Justice League, el Snyder Cut de 4 Horas, que se va a estrenar el próximo año, güey. ¿Qué opinas? Es decir, no sé qué pensar. Por un lado, estoy súper emocionado, güey. Porque... Y de hecho siento un poquito... Ahorita estaba reflejando, güey. Y sí me da un poquito de agüita el Josh Whedon, güey. Marvel lo mandó a la chingada, güey. Simón. Y DC fue un disgrace, güey. Los fans lo odiaron, güey, que es lo peor, güey. No, y ahorita el Ray Fisher, el actor que sale de Cyborg, también está diciendo que el vato era un, este... ¿Cómo se dice? Como que maltrataba el cast durante el set y ya le están sacando ahí allegations también de... Cosas raras que hizo durante la filmación. Pero el único que ha dicho es el actor de Cyborg, ¿no? Que es el menos famoso, ¿no? Ya sé, ¿no? Yo no sé, güey. O sea, Josh Whedon me gusta la primera Avengers. Bueno, la de Ultem tiene momentos que me gustan también. Pero tampoco creo que es... O sea, como que entró a hacerle el paro al Zack Snyder, pero... Pues sí le alteró por completo su visión, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo no creo que le estén... Pues nomás no lo están mencionando, pero pues también se hace suave que Zack Snyder tenga su versión finalmente. Sí, me da gusto que el Zack Snyder... Mire, la trama de la de Justice League, güey. La trama de que salió al cine no se me hizo mala per se, güey. Se me hizo lazy, güey. Se me hizo floja, güey. Se me hizo... Neta, si la ves, güey. Y hace poco la estaba bien y dije... Uy, este parece un programa de televisión, güey. No parece película, güey. Sí, parece una caricatura. Eso es un episodio de la serie de Justice League, güey. Sí, güey. Y lo perro del Snyder, güey. Digo, la neta, di lo que quieras, güey. Tiene visuales bien perros, güey. O sea... La toma esa en la que... En la que cuando muere Superman, güey. Están las nubes abrazándolo y está el Batman en la morra. Simón, sí. Están posando, pero se ve chingona la imagen, güey. Y tiene muchos, ¿no? Tiene muchos así, güey. Entonces... Sí, güey. Entonces sí se notó el cambio, güey. Y sí me quedé como que... Ay, güey. O sea... Sí perdió mucho. En su momento, de hecho, la feber contigo, güey. Me tocó un asiento muy lejos. ¿Neta? Justice League. Sí, güey. Viste con... Creo que también fueron... Este... Como que trabajabas antes, güey. Y este... De Telenú. Ajá. Me acuerdo que íbamos a llegar tarde porque había un chingo de tráfico. Estabas todo friqueado. Es... Yo creo que tú eras aquí el Memory Man, ¿no? Si tú tuvieras un superpoder. Pero yo no me acuerdo de eso. Pero ya que lo dices, ya empezaron a llegar flashbacks del estrés otra vez. Sí, tú, güey. Sí, me gustó. Estabas todo... Todo estresado, güey. Bueno, güey. Este... O sea, cuando la vi, güey, me reí, güey. Y, o sea, tiene momentos sin perros, güey. El flash cuando... Está en cámara lenta, güey. El Superman lo voltea a ver. O sea, eso se me hizo priceless, güey. Pues tiene muchas cosas, güey. Pero ya no era... Ya no era, güey. Ya perdió la esencia de lo que el Zack Snyder estaba haciendo, güey. Y fíjate, y obviamente ha tenido distintos directores Marvel... Digo, Marvel, no. DC, güey. Pero... Y no son necesariamente dark, pero... Tampoco son tan light como lo hizo el Josh Whedon, güey. Pues, y extrañamente casi han agarrado puro director de horror, güey. Porque el Andy Muschietti, pues, hizo las de It. Y había hecho la de Mama, creo. El James Wan de Aquaman, pues, hizo Vinci's Conjuro y el universo ese. El David Sandberg de Shazam, aunque Shazam es más light y comedia. El vato ya había hecho movies de terror también. Lights Out. No me acuerdo. Hizo unas movies de terror antes. Entonces, casi... Y bueno, Zack Snyder hizo Dawn of the Dead también. Entonces, técnicamente, también. Bueno, y el James Gunn hizo la de Slyther. Ahorita que hablemos de Suicide Squad. Entonces... Y viene de pinche trauma y esas bizarras. Entonces, han agarrado como puro director de horror. Entonces, para niños dirijan horror y serán... Los jalará DC en algún momento. Ándale. El Tim Burton ya había visto. Ah, bueno, es cierto. Hablando, si no vamos para atrás, Tim Burton también. No, no, es un terror. Pero hizo la insomnia, que es como un thriller psicólogo. Entonces, está curada, güey. Agarran directores bien locos. Yo creo que agarran directores de horror. Es lo que yo siempre había tripeado. Bueno, el Matt Reeves ahorita no. No tanto, ¿no? Ni el... ¿Cómo se llama el que hizo Joker? Todd Phillips. Todd Phillips. Todd Phillips, no. Pero Matt Reeves, sí, güey. Acuérdate, hizo la de Let Me In. Ah, sí, es cierto. Fíjate. Y la de Cloverfield. La de Birds of Prey, Kathy Yan, creo que es su segunda movie apenas. Entonces, no ha tenido todavía chance de hacer horror, pero... Ah, ok. Próximamente. Qué loco, güey. Esa no la he visto, fíjate. Pero sí, digo, yo también me considero fan de Zack Snyder. Siempre digo Watchmen, Sucker Punch. Creo que su estilo visual. Mucha gente lo critica porque dicen que es puro visual y poco contenido. Pero yo a veces digo, pues no veo nada de malo en eso. O sea, el cine es un medio visual también, ¿no? Entonces... Sí, a mí me gustó Zack Snyder. La 300 me estresó, pero... Sí, pero visualmente en su momento estaba bien cabrón. Yo todavía me acuerdo. Abo, me espera porque todos gritan para todo, güey. Sí, güey. Anyway. Y pues sí, digo, entonces el Snyder Cat, pues digo, a mí la versión original me gustó, pero... O sea, siempre estaba esta idea de que no era la visión de Zack Snyder 100%. Y ahora esta idea de que... Y tú ves el tráiler y no se ve nada. O sea, se ve un montón de escenas que no se vieron en la movie, güey. Todo el pasado del cyborg. Sí. Y un montón de otros shots que incluso pues ya Darkseid también sale, güey. Superman negro, güey. O sea, bueno, no. El traje negro, no Superman negro. Complexión. Pues no sé, un montón de cosas de que... A mí sí me emociona. Y vas a ver que va a durar cuatro horas. Yo sé que unos pueden decir que es mucho, pero... No, está bien. Es para verlas en la tele, güey. O sea, las van a poner en HBO seguramente aquí en México. Entonces dicen que van a lanzar un episodio... Bueno, es como cuatro horas, pero van a lanzar una hora cada durante un mes. Y al final van a estar las cuatro horas disponibles. Y yo digo, bueno, pues o sea... No es como que espero que salgan cines. Tampoco hay a estas alturas. Pero va a ser como una serie de Justice League que puede estar chingona, ¿no? Pues no, es que sí se me hace curada, güey. Se me hace curada el experimento, güey. Se me hace... O sea, sí daba para mucho, güey. Porque yo sí había leído que la de Justice League... Pues había contemplado que fueran dos películas, güey. Sí, mono. Pero no sé si fueron los ejecutivos o quién, güey. Sí, fue una combinación de que, pues creo que cambiaron ejecutivos Warner entre que salió la última y los últimos dos años. Y está lo de Josh Whedon. Y digo, que Zack Snyder tuvo la tragedia también familiar. Que como que el vato se abrió solo. Fue una combinación de muchas cosas, ¿no? Pero lo que se cura es que ahorita siento que el vato ya está como repuesto, entre comillas, ¿no? Digo, tanto como te puedas reponer de una tragedia así y está inspirado pues en que, ah, este es mi movie. Y creo que de algún modo esa movie va a servir como todavía... Así como fue la de Avengers para Marvel, creo que de todo lo que se plantea en esa movie es de lo que va a ser el universo DC de aquí en adelante. Sí, güey, sí, güey. Sí, o sea, es que te dan mucho la opción, güey. O sea, ¿a mí a ti te gustó Watchmen? Lo original, sí, me tomó como tiempo apreciarla, pero... Porque recibió también hate por mucho tiempo porque no era tan fiel a los cómics, pero... Creo que cuando la ves así, cuando la he visto así ocasionalmente, digo, esta movie estaba como adelantada un poco a su tiempo. Después del 2009, ¿no? A mí se me hizo rara cuando la vi, güey. De hecho, me enfadó, güey. Cuando la vi, pero ya después que la volví a ver varias veces, dije... Está interesante, güey. Está curada, güey. Pues es que ahorita que hablábamos de Marvel, y digo, pues yo también lo dije al principio, sí soy fan de las Marvel movies, pero lo que más odio para mí de las películas es que todas quieren parecerse... Todas se parecen como mucho ocasionalmente. Y lo que yo rescato de lo que ha hecho Zack Snyder es que sí trata como de darles una vibra diferente a las movies. O que DC se ha esforzado a que cada movie tenga un feeling diferente, ya que si nos guste o no, pues ya depende del público. Pero, o sea, la de Birds of Prey se sintió diferente a la de Joker, la de Joker se siente diferente a la de Superman. La nueva de Batman se va a sentir... O sea, como que cada DC movie creo yo que tiene su propio feeling. Sí, man. Y la de Watchmen creo que de algún modo se parecía más a eso, pues de que... Era una movie de superhéroes, pero de Zack Snyder, pues tenía... Y no se parece a ninguna que se haya hecho ni antes ni después. Sí, man. Sí, güey. Sí, no se me hizo... Y de hecho creo que escribí, estaba escribiendo en mi blog cuando salió, güey, y puse... Y creo que recalqué muy claro y dije, miren... Sí, yo no soy fan de estas cómics, no los conozco, güey, ni qué sabía que existían, güey. Y por lo visto... Y si es muy... Se ve, parece ser muy fiel al cómic. Entonces, sí... Básicamente le está diciendo, güey, no crean en mí, no crean en mi opinión, güey. Simplemente no funcionó para mí la movie, güey. Pero ya después que la vi, dije, no, sí, está interesante lo que hacen, ¿no? Pero, pues, me da gusto que salga, güey, la neta, y los... Este, sale el Darkseed, ¿no, güey? Entonces... Sí, sí, sí. Que ese es como el Thanos de DC, ¿no? O sea, es una especie de malo así intergaláctico que quiere destruir todo. Y también se me hace como... Ahí, pues, muestra también, mira... DC es DC, ¿no, güey? Pero, pues, que eso es lo que sí... Sí se me hizo bien chido de Marvel, ¿no, güey? Que sí, se tomó 10 años... Bueno, digamos que se tomó... 7 años, güey. Porque no sé si para cuando sacaron la primerita de Iron Man ya estaban contemplando el Thanos. Pues, bueno, el Thanos no, pero... Yo pienso que eso empezó en el The Avengers cuando hizo el cameo. Ey, pues sí. Que fue en el 2012, güey. Entonces, en 8 años... Bueno, habla de Infinity War de 1919. Sí, 7 años se tomaron para hacer build-up a este villano, güey. Y estuvo bien, güey. Entonces, ¿qué es lo que se me hizo? Que DC se aceleró, güey. O sea, se aceleró. Pues, o sea, se hubiera tomado el tiempo para hacer build-up. Pero creo que lo que está curada... Como que no hicieron el build-up en movies, pero regresando a lo del Flash, si abren esta posibilidad de que se conecten también las películas viejitas, de algún modo cuenta como que hicieron build-up por 30 años, porque la gente de ahorita ya conoce a las películas de Michael Keaton o las de Tim Burton, y si sale Michael Keaton ya van a saber. O sea, ¿cómo hay a huevo? O sea, están conectando cosas que ya conocíamos del pasado, pues, ¿no? Incluso que metieran al Brendan Routh o el Superman de Bryan Singer, ¿te acuerdas? O sea, que... Sí, güey. Lo podrían meter también, porque en la televisión... Pues, de hecho, lo metieron en las series. En las series lo jalaron. Entonces, pueden aventarse ahí unas jaladas de esas, güey. Sí, güey. Sí, sí va a estar bien loco. Y fíjate, hablando, te mandé también un tráiler de Black Adam, que era como una animación, no sé si tuviste chance de checarla. Que está bien simple. Está simple. Pero estoy pensando como que algo me dice que eso va a ser como la historia de que de aquí en adelante, como que siento que Black Adam ya es que va a formar su propia Justice League, no sé qué. Siento que los van a, cuando salga la movie, creo que los van a preparar ellos como los malos que van a pelear contra la Justice League, pues, la que ya tenemos ahorita, pues, ¿no? La de, pues, la normal, pues, la que ya... Sí, bueno. Siento que otros van a ser los malos y en unos cinco o seis años van a hacer una movie donde se enfrenten esa Justice League contra la... Porque siento que la Roca está diciendo... Bueno, es que había como un promo donde estaría la Roca hablando, diciendo eso de que eran más fuertes que la Liga de la Justicia y quisieran dar cuenta quién era quién y cosas así, entonces... ¿Pueda que ahora me es malo? Pues, es lo que no sé. Siento que lo han tratado de las dos formas, como entre malo y bueno, porque es como de los... Tiene poderes tipos como Shazam, ¿no? O sea, tiene rayito también acá. Sí, tiene rayito. Entonces, creo que de algún modo... Creo que en las movies lo van a tratar como malo. Y luego tal vez se va a hacer bueno, ¿no? No sé. Es mi teoría. Pero siento que lo están perfilando como para ser el nuevo villano del universo DC. Sí, mon, sí, mon. Sería curado, güey, la neta, güey. Mientras lo hagan build-up está... Está chido, güey. Pero... Pero sí, overall, sí estoy contento con el... Con el Snyder Cut. Este... La neta, curiosamente, sí me agrada que dure... Cuatro horas. Cuatro horas, sí, mon. Sí, mon. Aunque, o sea, por ejemplo, hace poco... Yo he hecho ayer, estaba... Me puse a ver pedazos de... 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 De Superman. Sí, mon. Y mira, por más que me haya gustado esa escena, güey... Sí, güey, la... No tiene propósito de existir la escena del... El desierto, güey. Ah, sí. Pues sí, en esa movie no, pero siento que estaban preparando algo... Lo de la pesadilla, ¿no? Lo de Darkseed, sí, mon. Es que tendría sentido si se hubiera continuado en Justice League eso. Pero eso fue el pedo, pues, de que la pusieron ahí como vamos a plantar la semilla... Y en la otra vamos a explorarlo, pero... Cambiaron toda Justice League y ya no hubo chance de... De ver qué significaba ese pinche sueño, güey, pero... A mí sí se me hace bien, sí. Siento que va a tener sentido ahora que vuelvas a ver esa movie... Cuando la juntemos con lo que vaya a pasar en... En el Snyder Cut, creo yo. Bueno, es lo que yo pienso. Pues espero. Espero, espero que sí, güey. Espero que sí, güey, la neta. Porque sí, o sea, es una perra, pero no tiene propósito de ser... Ajá, yo creo que va a ser... Mi teoría es que ya va a tener propósito cuando digamos... Ah, pues esto era la historia. Porque, pues... Ese es el... Pues era de Zack Snyder. O sea, era Zack Snyder contando su propia historia. Y fue Warner el que le cortó como su viada. Bueno, entre eso y Josh Whedon y todo el pedo. Como que se juntó todo para que saliera mal la movie de Justice League. Pero ahora ya va a ser, ahora sí, la versión que debió ser. Y pues digo, rápidamente ya para ir terminando este show especial. Nomás hablar de los trailers de Suicide Squad, que fue más como un behind the scenes. Sí, mon. Y este... Y el de Wonder Woman. Pero empezamos con el de Suicide Squad. No sé qué... ¿Qué te pareció ese behind the scenes ahí? Bueno... Se ve interesante, güey. Pero... That's about it. O sea, no sé. Es que como... ¿Será que... Es que está bien loco, güey. Suicide Squad la primera me gustó cuando la vi en el cine. Pero con el tiempo me disgustó, güey. Y yo no soy tan fan de James Gunn, de la grande de la galaxia, güey. Están curadas muy, eso está ahí, güey. Pero no soy tan... Ay, no lo veo como este revolucionario, güey. Ni nada, güey. Entonces... Ah, no, no, man. O sea, yo espero que esté curada, güey. Nomás, güey. Y pues me agrada que... Me daban la atención todos los villanos, incluyendo el tiburón. No sé cómo se llama. King Shark. King Shark, güey. Pues los actores que agarraron. Sí, hay muchos conocidos. Y pues otra vez regresa Harley Quinn, que va a ser la protagonista, me imagino. Sí, mon. DC ya está como... Ella rifa. Viviendo de ella. No, pues sí, está curada, digo, pero... Este... Pero lo que me pregunto es de que... ¿Nunca ya no vamos a volver a ver a Jared Leto? Pues no creo, porque tú no viste Birds of Prey, no. Sí la viste. Sí, vi al principio que la morra dice que se separó de él. Ajá, pues sí. Bueno, es que en esa movie como que es la... Como dice el título, la emancipación. O sea, como que ya... Te plantean de que estaba ya traumada, pues con el vato en la original, en la Suicide Squad, y... Pues se separa de él y ya... Pues ya ahora es una mujer libre otra vez e independiente. Entonces, yo asumo que... Y aparte, pues DC creo que ya no quiere trabajar con Jared Leto porque hay historias de behind the scenes de que mandaba condones usados y no sé qué. Sí. O que no se salía del personaje para trastornar a sus... A sus coelenco y como que se sondearon con él. Sí, pero tampoco creo que jale el fucking Phoenix. Otra vez. Ustedes tienen que encontrar otro Joker. Eso es lo raro, va a haber como 50 Jokers ya. Sí, mon, güey. Pues podrían el Phoenix, ajá, pero el vato es más arty y él va a querer hacerlo otra vez así. Yo digo que va a haber otro Joker en la de Matt Reeves, porque creo que es una trilogía, ¿no? Otra vez. No, pero, güey. Según yo creo que... No oficial, pero creo que por ahí están haciendo hints de que van a ser tres movies también. Sí, mon. Seguramente ese Batman va a tener su propio Joker. Sí, pues sí. Pero su vez... Pues igual también que no lo usen un rato porque la gente también está cabrón. O sea, hemos tenido tres Jokers chingones. Jack Nicholson, Heath Ledger y ahorita el Jack, el Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, sí, mon, güey. O sea, no, no, yo no me agüitaría que lo dejaran descansar por un rato el personaje. Pues sí, yo creo. Pero, pues Batman ocupa su Joker, ¿no? Entonces, tal vez para la tercer movie pongan otro. Pero en Suicide Squad no lo ocupan, o sea, pues él nunca fue parte del Suicide Squad y... Pues ahí la líder creo que era siempre Harley Quinn y el... Y el Will Smith, ese sí fue el que ya quedó fuera. Sí, se me hizo raro eso, güey. El Deadshot, ahora lo cambiaron por el Idris Elba. Sí. Y pues nomás, pues sí, se ve curada y digo, James Gunn... Digo, a mí sí me gustan las Guardianes de la Galaxia y yo culpo... A pesar de que me gustan, yo culpo a esas movies de que son las que le inyectaron comedia innecesaria a todas las movies. Como que después de esa, Marvel se hizo ya como pura comedia. O no pura comedia, pero... A veces, demasiado chistes como la de Ragnarok y todas las movies que han hecho después. Como que siento que dijeron, ah, esa madre funcionó. Ahora hay que hacer todo chistoso. Incluso creo que por eso otras movies quieren hacer todo chistoso, incluidas las Star Wars, aunque a mí sí me gustan. Porque creo que las de Guardianes de la Galaxia dijeron, ah, mira, puede ser chistoso todo. Y ya quieren meterle chistes a todo, en todas las movies. Y eso no me gusta tanto. Ya, no, no está curada, güey. No está curada eso, güey, me molesta. No he visto Thor Ragnarok, no puedo juzgar, güey. Pero sí vi unas partes y me quedé como que... Yo lo que me dio cura es el Loki, güey. Cuando cae, güey. Ah, sí, man. Estaba cayendo por 30 minutos. Eso sí me hizo curada, eso sí me hizo chistoso, me hizo reír, güey. Hey. No, digo, pues, digo, está bien, ¿no? Pero siento que esas fueron las movies que orientaron todo más a los chistes y a la comedia. Y, pues, no más, digo, a mí la de Suicide Squad primera no me molesta. Sí me gusta también, la disfruto como por lo que es. Casi parece un videoclip. David Ayer, creo que grabó... Y creo que le pasó lo mismo que Zack Snyder, como que grabó cosas chingonas, pero el estudio se las quitó. Sí, que hay más escenas con el Joker. Es lo que están bromeando de que si funciona el Snyder Cut, luego van a sacar el Ayer Cut de Suicide Squad. Lo cual, entre broma y broma, pero a mí sí me gustaría, la neta. Sí, mon, güey. Este, pero, pues, bueno, también falta para eso. Y, pues, la movie, eso se ve curada, ¿no, James Gunn? Y, finalmente, la que ya está más próxima a estrenarse y con eso terminamos, Wonder Woman 1984. Sale el 2 de octubre, según, en cines. Que yo sí pretendo ir a verla, aunque me contagie el COVID. No sé tú qué vayas a hacer de aquí a octubre, pero no sé qué te pareció el trailer. Y qué esperas de la movie. Eh. La neta, es que no. Pues con eso terminamos todo, gracias por... Que no se mueve. No, de la primera me gustó, güey. Este, sí, sí, sí está curada, güey. Um, no pienso que es mejor que Dark Knight, porque digo, pues, esto porque hicieron una encuesta en Rotten Tomatoes, México, de que... ¿Cuáles eran? Las mejores películas de cómics. Y está en primer lugar ese, dije, chinga, chinga, tampoco, hombre, tampoco. ¿Pero de todas, todas, o nomás de DC? Sí, güey, de todas. Y luego le seguí a Logan, y luego Dark Knight. ¿Cuál sería la 1 para mí? No, a mí para mí era 1 de Dark Knight hasta ahorita. No sé, fíjate. Ay, no es difícil. Es que tú sí las has visto todas, güey, yo no, güey. Igual hay una por ahí que me guste más que Dark Knight, pero hasta ahorita, Dark Knight es la ganona, güey. Es que si nos ponemos así como piqui, o sea, sí, Dark Knight podría ser la 1, pero no la siento como tan de cómic, aunque técnicamente sí es, entonces, pues, sería, sí sería la 1. Pero pensando una movie que sí abraza el cómic como género, o a lo mejor pondría la primera de Avengers, aunque se agüiten todos mis, todos mis principios de DC. Pues es que siento que la primera movie de Avengers como que nos abrió las posibilidades a todo mundo de lo que se podía hacer con el género, y que sí respetara los cómics cómics, y como que Endgame no existiría si no fuera por la primera Avengers. Que sí, puedes decir, la primera Avengers no existiría sin Iron Man, pero esas todavía eran historias así como, como individuales, pues, ¿no? Pero, en general, no sé. No, es que inicialmente sí estuvo perro el experimento de, o sea, el concepto, güey, de, es que Avengers fue la primera que nos puso así, puso a prueba el concepto de esto del, de, de, de un, de un universo cinematográfico, güey. Yo nunca había visto algo así, güey. Bueno, sí, sí, es calidad de movie, nomás calidad de movie, yo sí creo que Dark Knight hasta la fecha nadie la puede tumbar. No, güey, esto no, yo, digo, hace poco la vi con mis jefes, güey. Pero es que está, es que lo que te digo es que está chingona porque es una movie chingona, no tanto por comic book. Sí, güey. Y eso es por eso que quiero hacer yo la diferencia, pero no se me ocurre entonces otra. Es que también los tiempos cambian, porque si nos hubiéramos hablado de esto en el 2001 diríamos Spider-Man, ¿no? O antes, o en el 98 diríamos X-Men. Pues, ¿sabes a mí cuál es, cuál me gusta mucho, güey? A mí mi favorita de, de, de Marvel, güey, es la de Winter Soldier, güey. Está buenísima esa, güey. Sí, sí está curada, pero no, a mí no es una de mis favoritas de Marvel. Mucha gente las pone arriba, pero. O, o Iron Man, la uno, la uno también está, porque ahí, este, porque está, está, está bien chida, güey, la primera de Iron Man, como que no, la sentí como la primera de Star Wars, como que no siente la necesidad de, de, de satisfacer al universo de Star Wars. Chimón. Más cuenta tu historia ya, güey. Entonces, la sentí más así, güey, entonces se me hizo bien chingón. Sí, pero de DC solamente, yo sí creo que Wonder Woman estaría como en un top 3 para mí. Y sí podría ser la número uno, si hablamos ya nomás como de la nueva, de la nueva era. O podría darse un tiro ahí con Man of Steel. Incluso de Aquaman, a mí la de Aquaman se me hizo bien chingón, güey, este que también mucha gente la odió, pero el mundo. No, te quiero, güey. A mí me recordó el mundo de los Goongans. Sí, güey. Sí, güey. Como se fue. Que el otro mundo de los Goongans estaba curada, nomás porque las movies reciben hate innecesario ya, pero. Oye, güey, imagínate que lo mezclen con la de, con la del Steel, güey. ¿Cómo se llama, güey? El Shaquille O'Neal, Simón. Pues sí, este güey también fue. De DC también, Shaquille O'Neal. Imagínate, güey. Pues la de Jonah Hex también es de DC, güey. Güey, te acuerdas, no sé si es esa movie con la Megan Fox y el Josh Brolin. Sí, 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 sí. Un Western también ahí. Esa la Polin combina también. Si te vas así por ese lado, güey, pues es interminable lo que pueden hacer, güey, solo que no se aboracen. Yo creo que eso fue lo que más me emocionó de los Traders, más incluso que la de The Batman, güey. Moral. Nos toma lo del universo compartido, güey. Eso se me hizo bien chido, güey. Sí, pues ajá, para mí. Digo, sí me gustó el Batman, pero la idea de que abran el mundo de posibilidades, pues eso es. Y de Wonder Woman, pues sí, se ve locurada. Es otra vez de que Patty Jenkins, o sea, es como... A mí también me valoro más de DC que de Marvel. De que siento que sí dejan a que sus directores como que sean más sus visiones. No creo, siento yo que no interfieren tanto, salvo en la de Justice League, pero ya están enmendando ese error. Creo que usualmente al director le dicen, cuenta tu historia y nosotros lo respaldamos, güey, ¿no? Están fuertes. Bueno, en Suicide Squad y en Justice League creo que son los únicos dos casos donde han interferido mal pedo. En todos los demás, Birds of Prey, Wonder Woman, Shazam, creo que ahí sí han respetado como lo que el director quiera. En Aquaman también. Sí, 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 sí. Entonces, creo que otra vez van a empezar a dejar a hacer eso. Y pues digo, pues Patty Jenkins va a hacer una trilogía aparte, entonces pues vamos a la... Ya todas las trilogías, ¿por qué no son cuatro o dos nomás? Ya sé. ¿Quién dijo que tres? Es que también, qué hueva, güey, o sea, el universo cinematográfico de Marvel, qué hueva ya, güey, también seguirle, güey. Ya llegó un punto donde ya, qué hueva, güey. Es por eso que hay que ver las movies, mejor nomás veía las de Avengers, güey, porque eran como distintas fases, güey. Entonces, la de Avengers es la última fase, mejor lo que hacía, güey, de hecho, esto hice con las de Infinity War y Endgame, era leer en Wikipedia las demás movies. Los recaps, ¿no? Sí. Ah, ok. Y por eso la de Thor Ragnarok sabía lo del... Ya es que empieza que la Infinity War que atacan la nave de los Asgardians. Sí, sí, sí. Yo sabía qué estaba pasando porque lo leí en Wikipedia. Sí, porque al final de la otra vez... O, acaban que sale la nave del Thanos. Y yo, ok. Pero, pues, este año viene Black Widow, quién sabe, no sabemos si el COVID va a permitirlo. Pero, pues, ya luego haremos otro especial de Marvel cuando se seque las fechas. Bueno, entonces, con eso dejamos el show de hoy. Ya abordamos este pequeño especial de DC trailers y todo. Algunas palabras finales, Paredes. Mira, DC, si me escuchan. ¿Quién DC? La marca, el logo. El logo de Marvel, güey. No, güey. Es que, o sea, así me sentía yo cuando iban a sacar Batman contra Superman, güey. Así me sentí yo cuando sacaron en Comic Con el logo de Superman y el de Batman atrás, güey. Volvieron locos. Así me sentía como ahorita, güey. Y, pues, la movie no está muy curada, güey. Entonces, este, les falló gacho, güey. Entonces, espero que no sea este el caso, güey, la neta. No, y está curada porque Ben Affleck va a volver y fue de las cosas que me dolían más de que... Sí, sí, que se había salido. Igual Ben Affleck se salió también porque estaba pasando ahí por momentos personales complicados que ahorita ya está contento por lo visto, dating a Dana de Armas. Y con su movie que dirigió este año, la de Way Back, que creo que todavía tengo mi top 10 de las mejores movies del año. Ah, ¿dirigió una movie? Bueno, no, dirigió. Es de Gavin O'Connor, pero él es el protagonista. Pero siento que esa movie le ayudó para sacar muchos demons internos. O la del alcohólico, ¿no? Ajá, porque interpreta a un coach alcohólico que está fallando en su vida y todo. Casi parece su vida de él, nomás que en lugar de actor es un coach de básquet, ¿no? Sí, güey. Yo sí creo que es de las mejores movies que he visto este año. Hasta la fecha. Y pues ahorita ya se ve como que ya está en un buen mood otra vez. Entonces también eso me emociona verlo otra vez de Batman junto con Michael Keaton. Y lo mencionó porque en la de Batman contra Superman, pues para mí de los highlights fue la escena esa del warehouse, ¿no? Cuando el Batman se agarra contra todos los pinches malandros. Sí, está ahí un perro, güey. O sea, cuando... Madrisa que les dio. Porque he visto mucha emoción con la escena del trailer de la nueva de Batman. Donde, ah, cuando se haga las putazos al malo, al final del trailer, ¿no? Se ve que no vieron la otra movie, güey, porque eso estaba mucho más brutal, güey. Sí, güey. Más que el Bale, porque el Bale todavía estaba muy tieso. En la 1, güey. Cuando veo la 1 a veces digo, ay, güey, todavía se movía así como bien raro, güey. O el principio de la 2, ¿no? Sí, es en la 2, ¿no? Sí, en la 2, Simón. Pues por la máscara, güey. Sí, sí, sí. Y está curada porque lo critican en... Kevin Smith lo critica de las viejitas, güey, que sí lo dejaron, güey. Y en esta mínimo lo comenta el Batman, así como que, güey, ya quiero voltear mi... Ah, sí, sí. Sí, y el nuevo traje de Batman se ve curada también como... Se parece como al que de los videojuegos que han salido últimamente. Como gris, así más... Pues son como placas siempre, ¿no? Pero se ve más curada. Pero bueno, ya vamos a pasar a otra hora aquí hablando de eso y tenemos otro show que grabar que ustedes no van a ver hasta dentro de 2 o 3 meses, pero sí... Come on, güey. Pues con eso cerramos este especial ahí de DC Comics. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues ya saben, suscríbanse a YouTube, Spotify, el canal para todos estos shows impromptu que hagamos. Que no son muy seguido, pero pues tenía ganas de hablar aquí con paredes un poco de DC... DC stuff. Y pues ajá, vamos a cortar ahorita. Y pues nos vemos pronto.